como muchos ya saben recientemente una noticia estremeció el mundo del espectáculo la separación de uno de los matrimonios más icónicos y estables de hollywood brad pitt y angelina jolie a raíz de esta separación como es de costumbre en el mundo del entretenimiento han salido a la luz diferentes teorías del por qué de esta lamentable separación estas teorías han ido desde infidelidad de parte de ambos conflictos en la crianza de sus hijos hasta alguna enfermedad de salud pero hay una teoría que ha estado circulando en el internet y recientemente ha ganado más fuerza y es que aparentemente la actriz que le diera vida a harley queen margot robbie fue la razón de la ruptura de los 10 años de relación entre brad y angelina quédate para que veas de qué realmente se trata esta noticia según una fuente de ok magazine esta situación comenzó cuando angelina jolie se dio cuenta de que su esposo tenía un crush con margot robbie esto a raíz de varios comentarios del actor hacia la actriz australiana de 26 años de edad según la noticia brad pitt quien es dueño y cofundador junto a su ex esposa jennifer anningston de plan b entertainment constantemente estaba tratando de trabajar con margot robbie en alguna de sus producciones la compañía de brad pitt es responsable de películas como troy moneyball charlie and the chocolate factory y recientemente de the big short o la gran apuesta fue en esta última película que se le vio a ambos en la misma pantalla según una fuente cercana a la pareja angelina jolie quien ya sentía celos hacia la actriz trató a toda costa de que estos no interactuarán en el filme cosa que fue imposible pues brad pitt se las ingenió para hacer que margot robbie fuera parte del filme posiblemente esto transcurra como un chisme más de la farándula pero lo que hace que esta posibilidad se tome en serio es que aparentemente ya el artista se ha referido a margot robbie como la chica más atractiva de hollywood y que no tiene planes de quedarse soltero recordemos que el reconocido actor ha tenido una conducta de depresión y abuso de drogas en una entrevista al hollywood reporter este aceptó que a finales de los años 90 experimentó episodios de depresión severa este decía que se sentía que no valía nada y describía sus momentos de soledad como momentos en los que se sentaba en su sofá en forma de dona mientras bebía alcohol y fumaba más adelante confesó que sostenía una conducta de abuso de drogas mientras estaba casado con jennifer anningston y que su relación con angelina le dio un tipo de sentido a su vida aunque el patrón de conducta compulsiva del actor nos hace ver la posibilidad de que pueda hacer un movimiento para conquistar a margot robbie posiblemente este interés ocurra solamente en una dirección pues la actriz ha dejado saber lo feliz que está en su relación con el director tom a corelli a quien ha catalogado como el hombre más apuesto de londres cuéntame qué crees de este tema crees que brad pitt termine conquistando a margot robbie piensas que margot robbie fue responsable de que esta relación terminara si te gustó este vídeo compártelo con tus amigos y dale like si aún no lo has hecho suscríbete para que veas otros interesantes temas y no olvides buscarme en las redes sociales para mantenernos en contacto si te gustó este vídeo compártelo con el viaje de la creación y de la creación